Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, este podcast que abarca la historia de Egipto y que hacemos con todo el cariño del mundo desde la plataforma Podium Podcast. Ya sabéis que lo podéis escuchar a través de la aplicación de Podium Podcast, es la aplicación que recomendamos desde aquí, aunque también se puede hacer a través de otros agregadores de audio, prácticamente todos los que hay en el mercado y seguramente con los que estéis familiarizados. En este nuevo programa queríamos dedicar nuestro tiempo a colocar un nuevo bloque en esa pirámide de conocimiento, de enigmas, de misterio, de arqueología, en este caso vinculados al mundo de los obeliscos, una de las figuras más reseñables de la arqueología egipcia y que a través del legado que en Occidente hemos tomado, iba a decir heredado, hemos tomado del Valle del Nilo y podemos encontrar esos obeliscos en París, en Londres, en Nueva York, en Roma sobre todo, que es la ciudad del mundo con más obeliscos, 13, o Estambul y otros lugares, podemos descubrir quizás otra realidad diferente a la que nos podemos encontrar en el propio Valle del Nilo y sobre todo, descubrir cuál era el significado real de estas agujas de piedra, algunas de ellas de casi 30 metros de altura y 500 toneladas de peso, que todavía siguen sobrecogiendo a todos los mortales que se colocan a su sombra. Excavar de una cantera de granito, por ejemplo, una enorme mole de piedra de casi mil toneladas de peso, o mil trescientas en concreto, si pensamos en el obelisco inacabado de la cantera de Aswan, debió de exigir no solamente un gran esfuerzo físico, sino también un gran esfuerzo intelectual, religioso, mitológico, una justificación que arrastrara a miles de personas, decenas de miles de personas, a trabajar en un proyecto común para intentar erigir un símbolo que para ellos debía de tener un significado mágico, sin lugar a dudas. Los antiguos egipcios llamaban a los obeliscos Tehenu, un término cuya raíz desconocemos, no sabemos lo que significa, pero que hace referencia, lo conocemos por los ideogramas que forman esta palabra y el contexto de las frases donde aparece escrito precisamente a estas enormes agujas de piedra. Enormes agujas, las llamamos así, porque el término que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad, el de obeliscos, pertenece al griego, viene del griego, de un término obeliscos que significa irónicamente aguja pequeña, es decir, los antiguos griegos ya nos tomaban un poco el pelo o hacían esas bromas con estas agujas gigantescas de 20 a 30 metros de altura que veían a la entrada de los templos. Un obelisco es un monumento de sección cuadrada cuya anchura cada vez es menor a medida que avanzamos en altura, hasta tener en el vértice lo que los egipcios y los egiptólocos modernos como nosotros denominamos piramidión, es decir, un vértice, un remate que daba forma a esta enorme aguja de piedra. Solían colocarse textos, textos en las cuatro caras o en alguna de ellas, sobre todo la frontal, con el nombre del faraón, del soberano, de la persona que lo había erigido. Y solían colocarse en la entrada de los templos. Quizá estos obeliscos están vinculados al culto religioso, pero también había otros obeliscos más pequeños, de un tamaño mucho más doméstico, que se colocaban en la entrada de las tumbas. ¿Cuál es el significado de un obelisco? ¿Qué es lo que simboliza? Con toda seguridad está unido al culto solar. Ya Plinio el Viejo, en su historia natural, nos decía en el siglo I de nuestra era que los obeliscos eran representaciones de rayos de sol. Es una idea que ha persistido hasta el presente. Los antiguos egipcios creían en ese culto solar, en esos símbolos que habían llegado de las estrellas. Es decir, la piedra Benben, por ejemplo, que aparece en los textos de las pirámides, la primera de ellas, en la pirámide de Unas, el último faraón de la quinta dinastía, y luego en otros faraones de la sexta dinastía, en todos estos textos se habla de la piedra Benben, que puede ser una suerte de antecedente de los obeliscos, y que seguramente está relacionada con un meteorito, un meteorito de sección cónica, forma que adaptó por medio de la fricción con la atmósfera, y que al caer en algún lugar del desierto, los antiguos egipcios, seguramente en el V o en el IV milenio antes de nuestra era, interpretaron como un símbolo, una señal, un mensaje mandado desde el sol. De ahí que esa piedra Benben, que era adorada en Heliópolis, la ciudad del sol, la on de la Biblia, muy cerquita de lo que hoy es el barrio de Matareya, en el Cairo, estuviera identificada precisamente con el culto de los obeliscos. En el 2450, antes de nuestra era, el faraón Niuserre construyó muy cerquita de la necrópolis de Abusir, un templo dedicado precisamente a ese culto al sol. Los georolíficos que han llegado hasta nosotros, el templo no se conserva, pero los georolíficos, los ideogramas que han llegado hasta nosotros, describiendo, dando el nombre del templo, utilizan como determinativo, como ese dibujo que da contexto a las sílabas, que forman el nombre del templo, una suerte de obelisco, pero no un obelisco estrecho y elevado, sino uno muy ancho, uno muy ancho y grande, que seguramente debía de ser una especie de edificio con forma piramidal, rematado con una base muy alta, en forma de obelisco, y que debía de ser observado desde diferentes lugares del desierto, que hay alrededor de esta necrópolis, al sur de la meseta de Giza, donde están levantadas las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. No ha llegado hasta nosotros, prácticamente solo conservamos la base de ese templo funerario, que tenía forma de obelisco ancho, grueso, mastodóntico, y de una altura que podemos especular con unos 20 o 30 metros. Sin embargo, quizás fuese el precedente, el precedente de estas agujas de piedra, que luego fueron colocadas, como decía antes, a la entrada de los templos, y que tenían un simbolismo muy claro desde el punto de vista solar. José Manuel Galán, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC en Madrid, y director del proyecto Yehuti, está trabajando en la tumba de este funcionario, de este alto funcionario, de la reina Hatshepsut, y que precisamente trabajó con obeliscos. La reina Hatshepsut, como veremos en este programa, se caracterizó por contar varias parejas, hacer varias parejas de obeliscos que se erigieron en el templo de Karnak. José Manuel Galán nos habla del simbolismo solar que tienen estas agujas de piedra, y desde luego nos va a sorprender por ese significado tan geográfico y mágico que tenían al ser colocados delante de la entrada de un templo. El templo egipcio representa de forma simbólica el cosmos ordenado, que coincide con el cosmos iluminado por el dios Solarra. Por eso el templo egipcio tiene forma rectangular y está bien delimitado por un muro perimetral, que es el espacio ordenado versus el caos, que es lo que estaría en el exterior. Para simbolizar precisamente que el templo es el espacio iluminado por el dios Solarra, se colocaba a la entrada dos grandes obeliscos que marcan el este y el oeste, es decir, el espacio iluminado por la divinidad. Dentro es donde el faraón se relaciona con los dioses como máximo exponente del mundo ordenado. Hachepsut, que reinó en torno al año 1470 a.C., acabó levantando tres parejas de obeliscos. Una con el nombre de su padre, Tutmosis I, que falleció y los obeliscos no habían sido levantados todavía. Otra pareja lleva el nombre de su difunto esposo, Tutmosis II, que también falleció antes de haber levantado sus obeliscos. Y por fin, ya en el año 16 de su reinado, levantó una tercera pareja, esta vez con su nombre, dedicados a ella misma. Los obeliscos del año 16 cuentan la inscripción en la base que fueron elaborados con granito rosa del sur. Dice la inscripción así, ella ha realizado este obelisco como su monumento para su padre Amón, señor de los tronos de las dos tierras y divinidad principal de Karnak. Y los obeliscos, los grandes obeliscos, han sido elaborados con granito duro del sur y la parte de arriba ha sido rematada con electro de lo mejor de las tierras extranjeras. De tal forma que los obeliscos se pueden ver desde ambas orillas del Nilo y su resplandor, sus rayos, bañan o iluminan las dos orillas cuando el disco solar Atón se eleva entre ellos. Es decir, que la idea es de una forma simbólica e ideal es que el templo está orientado este o este y el sol se eleva entre los dos obeliscos, es decir, por el eje central del templo. ilumina habiéndose recubierto con electro ilumina las dos orillas. No hay un texto egipcio que diga directamente que un obelisco estaba identificado con el sol, con los rayos solares. Era algo que estaba en la mente de todos en el significado natural del entorno que tenía cualquier egipcio y no era necesario explicarlo. Sin embargo, todas las evidencias indirectas que nosotros tenemos, incluso algunas menciones más directas que indirectas a través de esos textos nos confirman precisamente que estamos ante símbolos solares. Quizás, seguramente, como decía Plinio el Viejo en su historia natural, representaciones de rayos del sol. Hay que pensar, como decía ahora José Manuel Galán, en el electrón. El electrón es una aleación de oro y de otros metales que se puede encontrar en la naturaleza o también se puede generar de forma artificial que permite recubrir el piramidión de un obelisco y, bueno, pues convertirlo en una suerte de aguja con una punta brillante. Tenemos que imaginarnos el reflejo de la luz del sol en esa punta y que sería visible desde muchos lugares del horizonte. Otro elemento que identifica los obeliscos con el culto al sol lo encontramos cuando hay obeliscos de pequeño tamaño que están rematados en las cuatro esquinas inferiores por babuinos. El babuino estaba, era un animal identificado no solamente con el dios Thoth, el dios de las humanidades, de la sabiduría, de la magia, de las letras, sino también con el culto al sol. Recordemos que en la primera hora del libro del Amduat, ese libro mágico funerario que daba la bienvenida al difunto asimilado al sol para comenzar las horas del viaje por la noche, había en esa primera hora varios babuinos que saludaban con las manos levantadas la llegada del sol. Esto era una interpretación que hacían los egipcios de lo que veían en la propia naturaleza porque ellos observaron como los babuinos con el nacimiento de un nuevo día al amanecer, los babuinos como digo se colocaban con los brazos levantados mirando al sol saliente. ¿Qué es lo que hacían? Se estaban secando el rocío con el calor de los primeros rayos del sol, pero los antiguos egipcios interpretaron como una suerte de saludo al astro rey. Este elemento mágico unido una vez más a los obeliscos y esa representación de babuinos precisamente con las manos levantadas los brazos levantados saludando al astro rey identifica de nuevo el culto al sol con estas gigantescas agujas de piedra. El obelisco era el símbolo de conexión entre el rey y el dios sol. Los obeliscos son piezas de precisión de la tecnología espiritual. Para los egipcios un obelisco era un símbolo del sol era un rayo del sol así que era algo parecido a un conductor de poder. Al funcionar como conductores espirituales de la luz los obeliscos podían recoger y canalizar la energía de los cielos. Tenían que construirse en una única pieza de roca maciza. Si estaba roto eso significaría que el rayo del sol estaba roto y por lo tanto se rompería el poder del dios. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de Canal Historia en donde intervenían Zahi Hawass y Salima y Kram dos grandes egiptólogos hablando precisamente de ese simbolismo mágico de los obeliscos. Toda esa interpretación nosotros la podemos hacer de una manera muy especulativa porque insisto no hay textos que nos hablen del significado real que tenía un obelisco. Lo podemos intuir lo podemos interpretar podemos sacar conclusiones más o menos acertadas y sobre todo insisto una vez más el hecho de que Plinio el viejo hablara hace dos mil años aunque esos obeliscos ya para él tenían casi mil quinientos años de antigüedad como representaciones de los rayos solares debía de ser algo que caló en la sociedad egipcia y que luego se transmitió al mundo romano una vez que llegara a Roma en el siglo I antes de nuestra era al valle del Nilo. Sin embargo sí que conservamos textos que nos hablan de la importancia de estos monumentos y sobre todo del enorme trabajo que suponía extraerlos de las canteras arrastrarlos no sabemos cómo hasta el río llevarlos hasta el punto de destino y luego erigirlos. No vamos a hablar ahora de eso en la última parte del programa de este episodio de dentro de la pirámide lo vamos a dedicar precisamente al trabajo de la piedra y el transporte de los grandes bloques mastodónticos de casi mil toneladas que forman estos obeliscos pero sí que podemos hacer alusión a la importancia que tenían desde el punto de vista constructivo los obeliscos que eran casi como levantar una gran tumba levantar un gran templo levantar un monumento en honor de una persona. José Manuel Galán decía antes está trabajando en la tumba de Yehuti uno de los asesores de los oficiales más importantes del reino de Hatshepsut en el siglo XV antes de nuestra era y precisamente en esa tumba hay textos que hablan de los obeliscos que levantó esta reina en el templo de Karnak lo interesante es que tenemos la constancia de la persona que se encargó de recubrir con electro los obeliscos de Hatshepsut que es Yehuti su supervisor del tesoro y supervisor de los trabajadores que se hizo enterrar en Drabo el Naga y cuya tumba es digamos la protagonista y que da nombre al proyecto Yehuti de la misión española en Drabo el Naga que llevamos excavando ahí 20 años y es un caso muy bonito de cómo la fuente oficial de la monarquía se puede contrastar con la fuente oficial privada de un alto funcionario que estuvo implicado en ese trabajo porque en la biografía de Yehuti que está grabada en la fachada de su tumba se enumeran todos los trabajos que él ha hecho al servicio de la reina Hatshepsut y uno de ellos dice la inscripción que él fue el encargado de dar las instrucciones y dirigir a los artesanos que trabajaban en los dos grandes obeliscos que miden 108 codos de altura entre los dos y que están recubiertos con electro que iluminan las dos orillas incluso la fraseología empleada es similar en la fuente privada de Yehuti y en la fuente oficial de la reina Hatshepsut en el templo de Karnak Hatshepsut junto con la pirámide yo creo que no hay otro monumento en el antiguo Egipto que cualquier persona del mundo puede identificar la cultura faraónica con este objeto físico es quizá una de esas referencias que todos tenemos en mente cuando pensamos en el antiguo Egipto pensamos en las momias en las pirámides en la esfinge quizá pero los obeliscos es algo tan asumido por todos y sobre todo especialmente por la cantidad de obeliscos que hay a lo largo y ancho del mundo no solamente obeliscos tomados de Egipto sino que luego se han tomado como nuevas construcciones hechas exprofeso a partir del siglo XIX sobre todo y el siglo XX como elementos en memoria de circunstancias determinadas por ejemplo en Madrid contamos en el centro un obelisco para los caídos en la guerra de la independencia y en otros lugares en Washington en Estados Unidos es muy común encontrar obeliscos siendo la aguja el soporte de un homenaje para una circunstancia determinada la primera vez que empezaron a salir obeliscos se debe quizás a esa egiptomanía que ya hablábamos en un episodio anterior aquí de dentro de la pirámide hace 2000 años Roma quedó cautivada por la estética el imaginario y las creencias también religiosas del Egipto de los faraones el culto a Isis se extendió gracias a los legionarios romanos por todo occidente a la península ibérica a España llegó a través de Cartagena allí encontramos un iséion un lugar de culto a Isis en un extraordinario estado de conservación que nos hace pensar precisamente en cómo esa religiosidad que ya hablaba Apuleyo en el asno de oro atrajo a muchísimos romanos desde hace prácticamente 2000 años quizá quizá sea la causa precisamente de que Roma se hiciera con tantos obeliscos recordemos que tiene 13 obeliscos el hecho del implante y la importancia la extensión que tuvo el culto a Isis en Roma quizás todos esos elementos egiptomaníacos y especialmente los obeliscos pues no solamente daban un rancio bolengo a las plazas a las villas a las casas de las personas importantes sino que eran un símbolo religioso de poder que los emperadores romanos quisieron adaptar para intentar empaparse de ese halo de magnificencia que los antiguos faraones habían desempeñado pues miles de años antes uno de los obeliscos más importantes por lo menos en tamaño el más grande de todos que mide 32 metros de altura y pesa 455 toneladas se encuentra en la plaza laterana el antiguo circo máximo en el centro de Roma es un obelisco que procede de Carnac fue levantado por Tutumosis III y pues hacia el 1450 a grosso modo antes de nuestra era y tiene textos también añadidos posteriormente por parte de Tutumosis IV y por Ramsés II procede de la cantera de Granito Rojo de Asuán que es una cantera que produjo varios obeliscos en el Reino Nuevo en el Imperio Nuevo hacia estos siglos XV y XIV antes de nuestra era y viajó a Roma en el siglo IV después de Cristo Amiano Marcelino un autor clásico nos habla precisamente de cómo llega a Roma y los trabajos tan intensos que se realizaron para poder llevarlo al circo máximo y erigirlo la llegada del obelisco a Roma bajo el reinado de Constancio puso en movimiento a los aduladores diciendo que si Octavio Augusto trajo dos de Heliópolis colocando uno en el circo máximo y el otro en el campo de Marte la enorme mole del traído ahora asustó tanto a aquel príncipe que ni siquiera trató de moverla conducido enseguida por el Nilo lo dejaron en la orilla en Alejandría donde construyeron expresamente una nave de dimensiones extraordinarias que debían poner en movimiento trescientos remeros pero el príncipe murió entre tanto y las operaciones se dejaron de lado hasta mucho tiempo después no embarcaron aquella mole que cruzó el mar y remontó el Tíber que parecía temer no hubiese bastante agua para elevar el regalo del casi desconocido Nilo hasta la ciudad que riega para alzar las vigas que fueron traídas y colocadas de pie de manera que lo que se podía ver era un bosque de grúas fueron fijadas extensas y resistentes cuerdas en tal cantidad que taparon el cielo como si se tratara de una tela de araña poco a poco fueron levantando el obelisco por el espacio que quedaba libre entre la arboleda de grúas y después fue sujetado por un buen rato mientras miles de hombres daban vueltas a modo de un molino de piedra colocándolo finalmente en el centro del circo algo parecido sucedió pues casi 1500 años después a finales del siglo XIX en concreto en el año 1877 cuando los ingleses quisieron llevar a Londres la llamada Aguja de Cleopatra en realidad otro obelisco de Tutumosis III que nada tiene que ver con esta reina de época Ptolemaica y que significaba uno de esos símbolos de poder del antiguo Egipto colocados en el centro en el embankment muy cerquita de Westminster en el centro en el corazón del imperio británico pues bien los hermanos Dixon John y Wayman Dixon realizaron una serie de labores de ingeniería para poder llevar desde Alejandría donde también se había dejado este obelisco procedente de De Karnak hasta Londres el trabajo la construcción de un barco y de una nave exprofeso para poder arrastrarlo y luego erigirlo en el emplazamiento en donde hoy todavía puede verse fue una historia realmente increíble todo parece estar también adornado rodeado de cierto halo de magia de misterio porque muchos de los personajes involucrados en el traslado y en la erección del obelisco pertenecían a la masonería y al parecer en una cápsula del tiempo que se colocó por debajo de la base de este obelisco bueno pues se guardaron una serie de objetos no solamente monedas periódicos fotografías de la reina victoria la reina que reinaba en aquel momento sino también objetos mágicos como por ejemplo quizás un fragmento de esa regla de madera de cedro de ese codo egipcio que el propio Wyman Dixon había descubierto en 1872 en el comienzo del canal norte de la cámara de la reina y que se había perdido en un principio y que el pasado 16 de diciembre reapareció en los almacenes del museo de la universidad de Aberdeen un trabajo extraordinario de mi buena amiga Abir Eladani y que quizás dedicaremos un próximo capítulo aquí dentro de la pirámide para hablar de ello bueno pues todo este tipo de ritualismo que se suele generar alrededor de la erección moderna de obeliscos tanto en Nueva York como en París como en otros lugares tiene también mucho que ver con esa masonería estos obeliscos también tenían nombre como sucede con el obelisco que hay ahora en París que es el obelisco que estaba en el lado occidental de la entrada del templo de Luxor y que se llamaba Ramsés Amado de Atum en contraposición con el otro obelisco conservado in situ que era Ramsés Amado de Amón pues bien estos obeliscos el que hoy se conserva en la plaza de la Concordia es un regalo de Mohammed Ali al rey de Francia Luis XVIII pues bien el cambio se hizo gracias a un capricho que tuvo Mohammed Ali por hacerse con un reloj que tenía Luis XVIII y que hoy se puede ver en el patio precisamente de la mezquita de Alabastro construida por Mohammed Ali un reloj que nunca funcionó pero que bueno que Mohammed Ali tuvo ese capricho en el primer tercio del siglo XIX en realidad los egipcios lo que hicieron fue regalar a Francia a Luis XVIII los dos obeliscos aunque solamente se llevaron uno bueno pues tiempo después ya prácticamente en los albores del siglo XXI Francia en un gesto lo que hizo fue regalar ese segundo obelisco que seguía siendo propiedad de Francia aunque estuviera todavía erigido delante del templo de Luxor se hizo una especie como de acuerdo un gesto técnico podríamos decirlo así y ese obelisco que hemos conocido todos en la fachada del templo de Luxor construido por Ramsés II y que pertenecía a Francia por ese regalo de Mohammed Ali pues ahora definitivamente ya pertenece a Egipto de nuevo pero nadie puede dudar que el mayor enigma que rodea a los obeliscos no es tanto su significado su simbolismo que para un egipcio quizá era lo más importante pero para nosotros hombres y mujeres pragmáticos del siglo XXI lo que buscamos es la celeridad en el trabajo y sobre todo hacernos cuestiones hacernos preguntas sobre cómo se podían producir tal cantidad de obeliscos en relativamente poco tiempo y ser trasladados de una manera pues mecánica prácticamente desde las canteras de Aswan al sur de Egipto hasta Tebas lo que hoy es el Luxor o incluso Alejandría todas esas preguntas siguen atormentando a los investigadores y hace ver que la tecnología pues hace prácticamente 3500 años quizá estaba más desarrollada o por lo menos eran más hábiles a la hora de trabajar la piedra o mover estos grandes bloques de piedra de granito de lo que habíamos pensado en un principio el obelisco inacabado pesa más de mil toneladas más de lo que pesan 500 coches todoterreno está situado en la antigua cantera de Aswan en el Alto Egipto el obelisco nunca se sacó de la cantera los arqueólogos han intentado averiguar por qué después de tanto trabajo fue abandonado si se hubiera acabado se habría levantado a una altura de 10 pisos por encima del suelo decorado con imágenes y jeroglíficos se habría alzado como un componente vital dentro del conjunto de un templo el obelisco era el símbolo de conexión entre el rey y el dios sol los obeliscos son piezas de precisión de la tecnología espiritual para los egipcios un obelisco era un símbolo del sol era un rayo del sol así que era algo parecido a un conductor de poder al funcionar como conductores espirituales de la luz los obeliscos podían recoger y canalizar la energía de los cielos tenían que construirse en una única pieza de roca maciza si estaba roto eso significaría que el rayo de sol estaba roto y por lo tanto se rompería el poder del dios escuchábamos en un nuevo fragmento de un documental de canal historia dedicado a los obeliscos a Zahí Hawás y a Salim Aykram y hacían hincapié en el esfuerzo físico pero también en el esfuerzo intelectual religioso mitológico que tenía que haber detrás de ese enorme trabajo algo que como decía antes debía de justificar el esfuerzo tan ingente de cientos de personas de miles de personas involucradas en un proyecto de estas características desde luego que sabemos poco pero al igual que sucede con el significado de los obeliscos tenemos pruebas indirectas que nos ayudan a intentar sacar conclusiones que yo creo que son bastante acertadas en el sentido de que si vas uniendo piezas del mismo puzzle al final puedes tener una imagen general muy acertada también a partir de paralelos con otras culturas o descubrimientos que has realizado en otros lugares esto es lo que hace que hablemos de teorías que quizá a algunos les parecen un poco extrañas o no demostradas como la utilización de miles de personas para arrastrar grandes bloques de piedra o utilizar arena para poder no solamente facilitar el movimiento de los bloques de piedra sino también crear espacios a partir de los cuales poder utilizarlos como vaciadores en los cuales el obelisco iba pendulando para definitivamente quedar erigido delante de un templo son hipótesis de trabajo que se han manifestado a través a través de algunos papiros que han llegado hasta nosotros esculpir obeliscos era realmente difícil las herramientas eran muy débiles los egipcios todavía utilizaban el bronce en aquella época parece que los obeliscos se esculpían utilizando mazos de piedra enormes bloques de granito bloques del mismo material con los que se golpeaba la piedra de las carteras hasta que se abrían grietas y así iba tomando forma el contorno del obelisco existe la teoría de que para erigir los obeliscos se colocaban debajo de enormes montones de arena hasta que se mantenían en equilibrio sobre su centro de gravedad y entonces se dejaba que se deslizasen cuidadosamente sobre su gran base y parece ser que hacían encajar un extremo en la ranura practicada en la base y una vez el extremo del obelisco encajaba en la ranura entonces estaba más o menos en posición y el extremo podía ser levantado hacia arriba mediante una serie de cuerdas atadas al obelisco escuchábamos al egiptólogo estadounidense peter norman fue el arqueólogo que en la década de 1980 y 90 estuvo trabajando en la tumba de senenmut uno de los altos funcionarios de la reina Hatshepsut y conocedor muy buen conocedor de todos los trabajos vinculados a los obeliscos en el reinado de esta mujer faraón a la que ya dedicamos también un programa aquí dentro de la pirámide quizás el paradigma de los obeliscos en Egipto siempre se toma el de la cantera de Asuán un obelisco abandonado seguramente del reinado de Hatshepsut por una serie de marcas que han aparecido en los alrededores y que nos están hablando de una construcción de 42 metros de altura casi 1300 toneladas de peso yo una vez pues tomando las medidas hice el cálculo a partir de la densidad del granito y me salían 1267 toneladas hay gente que ha exagerado muchísimo yo recuerdo algunos libros y grabaciones de audio de Álvarez López un investigador argentino o de Manuel José Delgado que hablaban de casi 4000 toneladas esto es una es un absurdo no pesa tanto el obelisco 1300 desde luego que no es una cosa pequeña pero 4000 me parece ya una exageración y que se toma como digo al estar abandonado porque aparecieron una serie de grietas y los ingenieros egipcios hace casi 3500 años decidieron abandonarlo podemos ver perfectamente como era el trabajo de la piedra y hacernos muchas preguntas no podemos saber porque no lo conocemos pero si que podemos hacernos muchas preguntas sobre como se podía labrar la piedra con esa precisión y sobre todo intentar conocer como podrían haberlo sacado para llevarlo a Carnac que era el lugar en donde seguramente pensaban erigirlo en la cubeta en los alrededores que rodean al perímetro del obelisco podemos ver una serie de acanaladuras que pertenecen por el diámetro se observa muy claramente a unas enormes bolas de dolerita que casi del tamaño de un balón de fútbol un poquito más pequeña como un balón de fútbol sala que eran utilizadas por los obreros para ir rebajando el granito la arqueología experimental ha demostrado precisamente con éxito el avance de un trabajo de estas características con un montón de obreros hay algún texto también de Eir el Bahari el templo funerario de la reina Hatshepsut en donde se nos ofrece en varios relieves como eran transportados por el Nilo estos obeliscos y el tiempo que se tardó en hacerlos siete meses siete meses que según algunos investigadores bueno pues es un tiempo factible utilizando cientos de trabajadores continuamente en este en este desbastado de la piedra para poder luego llevarlo hasta el templo de Karnak antes antes he comentado la existencia de relieves que explican que los obeliscos eran transportados en barcos los vemos en el templo de Eir el Bahari también conservamos papiros papiros escolares en donde un profesor pregunta al alumno cuál era la cantidad de obreros necesaria para utilizar en el transporte en el arrastre de un obelisco o cuánta arena había que emplear en la colocación de una cámara sobre la cual iba a pendular el obelisco para luego ser finalmente erigido es decir son justificaciones que demuestran un poco que las teorías de los arqueólogos más o menos van bien orientadas estos datos por ejemplo los podemos encontrar en el papiro Anastasi 1 en donde se da todos estos resultados es cierto que las lagunas del texto no permiten sacar una conclusión certera del conjunto del trabajo que era utilizado en el transporte de los obeliscos pero tenemos que pensar que quizá no estamos tan equivocados cuando se habla de que no utilizaban en rodillos para arrastrar los grandes bloques de piedra sino que lo hacían por medio de trineos y que eso es imposible y tal y cual bueno pues una vez más tenemos que preguntar a los propios egipcios hay una tumba en Dere el Bersha yo tuve la oportunidad de verla hace años en la que podemos ver a Yehutihotep que es uno de los gobernadores del Nomo de la provincia local que hay allí en donde hace cuatro mil años estamos hablando del reino medio del imperio medio hacia el 2000 antes de nuestra era vemos el transporte de un enorme coloso sedente sobre un trineo tirado por 178 personas que aparecen ahí dibujadas en diferentes registros tirando de diferentes cuerdas atadas al trineo lógicamente tenemos que pensar en un número mayor de obreros es decir quizás por la reducción del espacio de la pared se han utilizado menos se calcula que ese coloso pesa unas 60 toneladas pero no deja de ser una evidencia más de cómo pudieron haber movido todos estos grandes monumentos los antiguos egipcios con medios que hoy podríamos tildar de rudimentarios ee i i i i i i i Estoy convencido de que han quedado más preguntas que respuestas después de llegar al final de este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide que hemos dedicado a los obeliscos, a los tejenu, que decían los antiguos egipcios. Es cierto, como señalaba ahora, que conocemos algunas pistas que nos pueden orientar a descubrir cómo era la realidad del trabajo en las canteras, la realidad del transporte, la erección y sobre todo el significado mágico y religioso de las agujas de piedra que tanto cautivaron a griegos y romanos y que todavía lo siguen haciendo en la actualidad. Pero yo creo que ahí radica la belleza en el misterio y los enigmas que rodean al antiguo Egipto. El día que conozcamos todo, el día que conozcamos por qué herejían los obeliscos, el significado de sus tumbas, de sus jerolíficos, cuando conozcamos todo ello seguramente Egipto perderá gran parte de su magia y de su atractivo. De ahí que todavía hoy sigue siendo una cultura tan 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 fascinante como nos sigue subyugando a todos, sobrecogiendo a todos como buenos egiptólocos. Cerramos la puerta de este nuevo episodio. Hemos colocado una nueva piedra en nuestra pirámide, cada vez es más alta, más grande, con más conocimiento, con más dudas, con más preguntas, pero todo eso nos va a seguir haciendo crecer y avanzar en nuestra pasión por el antiguo Egipto. Recordad que tenemos un canal paralelo en YouTube que se llama también Dentro de la Pirámide en donde os podéis suscribir y tendréis acceso a todos los vídeos que hemos colgado hasta ahora, algunos de ellos precisamente dedicados a los obeliscos. Por mi parte, no queda más que daros las gracias, dar las gracias a Podium Podcast por acoger con tanto cariño este audio de Dentro de la Pirámide y ya sabéis que nos volvemos a escuchar aquí dentro de muy poco, Dentro de la Pirámide. ¡Hasta entonces! Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Dentro de la Pirámide